Hola mi amor Esta rutina mató lo que hace un tiempo soñé Una emisina si gana si me haces feliz Bueno todos tu reloche, malos gestos y tanta frialdad Nunca te quiero un extraño si te olvido del amor de la ser Solo reconozco tan bien que en esto algo aporté Por eso debo decirte mi amor no va más No va más, nuestro amor no va más Se cansó, se cansó de creer Que ese amor se podía salvar, que ese amor no llegara al final Se lo ves y ese amor vivida, se nos va más Y también voy a extrañarte, si no lo niego te llevo en mi piel Pero prefiero alejarme, el estar junto nos lastima más Ya nuestra hoguera pagó, la incomprensión la mató Por eso debo decirte mi amor no va más Bueno todos tu reloche, tus malos gestos y tanta frialdad Nunca te quiero un extraño si me olvido del amor de la ser Yo reconozco tan bien que en esto algo aporté Por eso debo decirte mi amor no va más No va más, nuestro amor no va más Se cansó, se cansó de creer Que ese amor se podía salvar, que ese amor no llegara al final Se lo ves y ese amor vivida, se nos va más Lo doy de los llanos, pero vené Tony, la chiquita de los alce Mira, oh Tiro, oh Su grito de decir San Jorge, vino Yo reconozco tan bien que en esto algo aporté Por eso debo decirte mi amor no va más No va más, nuestro amor no va más Se cansó, se cansó de creer Que ese amor se podía salvar, que ese amor no llegara al final Se lo ves, este amor vivida, se nos va más Es la luz pedosa, el chiquita con tuquillo, la sinolvidable Ella cabrea, la gente de libertad La banda de Giorgio, social si puede Aterrile San Martín